Esta será la nueva voz del legendario y centenario Parque de Béisbol José Aguilar y Maya ante San Jerónimo, ante el apoyo que al respecto otorgó el gobierno que encabeza Alejandro Navarro Saldaña con el fin de dotar a este espacio béisbolero de un nuevo y moderno sistema de sonido que también abarca la colocación de una gigantesca pantalla de televisión con el fin de que los aficionados que asistan a la Catedral del Rey de los Deportes de Guanajuato Capital tomen parte de manera directa en los juegos que se habrían de realizar sobre este diamante legendario e histórico. Así lo detalló Efraín García Ledesma, director del Deporte Cuevanense. El hombre fuerte del deporte, vean aquí, y eso es todo. Arriba de aquí, perdió mi Efraín. Sí, no, a ver, no se acaba esto. Oíse Efraín. Hay manifestación, ok. Efraín, ¿cuándo va a estar la lista de la pantalla, corazón en la vila? Ah, precisamente de eso venimos ahorita a probar el sonido. A ver, ¿qué tal? Ya se hizo las pruebas de sonido y, no, pues quedó muy bien el sonido, ya nada más vamos a acomodar el espacio para el sonido y para la pantalla. Estamos en proceso en este momento. Bueno, entre ellos funcionamiento. La idea es que entre entre marzo y abril. Vamos a ver si lo podemos abreviar, los tiempos, pero esa es la idea. Igual a la par con el torneo de titanes del béisbol. Platícanos, ¿cómo va a funcionar este nuevo sistema, no? Ah, mira, es el, bueno, primero empezamos ahorita con el sonido. Tenemos un sonido ya, pues algo antiguo, que es el que utiliza Guillermín Arraso. Entonces la idea también la vamos a capacitar a ella para que continúe, porque ya es la voz de San Jerónimo y está acostumbrada. Es un procedimiento que tenemos que hacer. Ahorita por lo pronto colocar el espacio donde vamos a colocar el sonido. Ahorita que hicimos la prueba, pues se escucha muy bien, también el audio y todo. ¿Y cómo nace ese proyecto y quién lo financió, no? O sea, no, pues este es el, se le hizo la solicitud al ayuntamiento y al ayuntamiento nosotros. ¿Cuánto costó este nuevo sistema? Bueno, no te tengo los números exactos. Te habla que como un millón, dos millones de pesos más o menos. Más o menos, un millón y medio, por ahí más o menos andamos. Es todo, la pantalla y el sonido, que es un sonido de primer nivel. Más o menos, dos millones de pesos más o menos. Más o menos, un colero. Más o menos, dos millones de pesos más o menos. Más o menos. Gracias.